Pues así es, buenas noches aquí esperando a los jugadores felices y nerviosos como toda esta gente que la verdad está impaciente, que llevan aquí 7 horas casi esperando a los futbolistas pero que ya se les ve esa cara de ilusión porque dentro de unos minutos van a poder disfrutar con ellos con sus discursos, sus parlamentos en el escenario. Muchísima gente, la gente entregada y a ver, a ver si responde la selección, seguro que sí con esta increíble dosis de alegría que ha plasmado la afición española aquí en Cibeles. Gracias Rubén, bueno ahora sí que sí, ahora sí ya está en Cibeles la selección española de fútbol. Con el Banco de España del RACS ya están haciendo acto de presencia con la locura del personal. Sí, ahora además ya la cosa está más, hay más espacio, hay más anchura y el autobús va a ir más deprisa. Yo creo que ahora en apenas 5 minutos probablemente van a estar ya los jugadores en el escenario. Ahí está entrando el autobús.